A.E.W. anuncia el TNT Championship. A.E.W. sorprende a sus fanáticos con el TNT Championship. All Elite Wrestling ha anunciado la creación de un nuevo campeonato. Hablamos del TNT Championship, el campeonato secundario de la empresa. Este lleva el nombre del canal de televisión TNT que emite A.E.W. Quienes irán al TNT Championship. La mitad de los participantes se anunciarán durante la emisión A.E.W. Dark de este 31 de marzo y la otra mitad serán anunciados en el show de A.E.W. Dynamite del 1 de abril. A.E.W. se reinventa. A.E.W. ha sabido sacar este campeonato en el momento justo. Con estadios vacíos están sabiendo dar un color diferente a los eventos a puerta cerrada. Los shows son de buena calidad a pesar de este gran hándicap. Y los directivos de A.E.W. han tenido una gran idea de anunciar este campeonato para que la gente no pierda el interés y vuelva a llenar las gradas cuando el COVID-19 lo permita. Y continúa el show de la A.E.W. El equipo de Tony Khan ha llegado para quedarse y semana tras semana lo demuestran con una nueva genialidad. De momento los fans estarán enganchados a la programación de A.E.W. para ver quiénes participan en el torneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!